El problema es Giacomo, no hay comunicación, no ha informado por qué esa ausencia. Es más, Renzo acaba de tratar de estar investigando sobre ese tema y sigue sin llegar. Efectivamente, justo está dando vuelta por todo Lima. Hola Renzo, puedes pasar. Buenas tardes Reina Madre. Y efectivamente no hay señal alguna de Giacomo, mi querida Reina Madre. Entonces, no sé qué es lo que va a pasar con él. Y lo peor todo es que ni siquiera se ha podido comunicar ningún mensaje de texto. Bueno, tuvo mensaje de texto en la mañana por otro tema con la gente de producción. Pero no tiene que ver, o sea, siendo ya casi las 7 y 35, perdón, 6 y 35 de la tarde, que ni siquiera haya aparecido. Creo que eso es otro tema. Está apagado el teléfono. Ese es un síntoma. Ahora, no sé si tú te acuerdas que hace mucho tiempo, creo que cuando recién entró al combate pasó algo similar. Él simplemente no llegó porque tenía que hacer otras cosas, creo. Y se le preguntó, ¿y por qué no llamaste por teléfono? Ah, perdón, para la próxima vez lo haré. O sea, como no tomándole por la importancia debida al programa. Vamos a ver en todo caso qué es lo que decide la Reina Madre porque hoy es un día muy importante. Reina Madre, la escuchamos. El señor Giacomo sabía que debía estar presente para ser evaluado en la prueba de la cinta. Su actitud demuestra total desinterés en combate, en su trabajo, en su equipo y en sus compañeros. Ustedes asumieron una responsabilidad. El señor Giacomo queda eliminado de la competencia. La Reina Madre ha hablado. Creo que está más claro que el agua. El primer eliminado del día de hoy, de día entonces, está como... Qué complicada decisión también. Eliminado, y no eliminado por un día, no. Eliminado del combate, de la competencia. Adiós al programa por una irresponsabilidad. No sé si igual vendrá, no sé si igual llamará, no sé si dará una explicación. Esperemos que no haya pasado nada grave, ni mucho menos, ¿no? Sí, y mira, y lo que yo creo que queda claro es que la Reina Madre, cuando dice algo, definitivamente lo cumple. Y que tiene que ver con lo que decía hace un momento, la responsabilidad. Creo que las cosas han cambiado mucho en combate. Hoy por hoy, se tiene que apreciar el hecho de estar aquí. Se tiene que reconocer a quienes le quieren estar aquí también, obviamente. Y a los que no les interesa, obviamente, y a quienes no les interesa, lamentablemente, tienen que abandonar la competencia. Y pues un síntoma muy claro es, si no llegaste al programa, lo primero que tienes que hacer es llamar y decir por qué no vas a ver. Totalmente, de acuerdo. Muy bien, chicos. Cada quien sabe quién se ha salvado de la cinta, de la eliminación. Así es que aquellos salvados los invitamos a pararse en la parte posterior.